Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se trabaja en pro del equilibrio cultural, por eso esta jornada de DJ's Boys and Girls Festival se realiza desde el Distrito Lasalle. Marca personal para DJ's, exhibiciones de baile y mucho más. Los días 2021, 22 y 23 de diciembre entra en Facebook y GTV y YouTube de Marcha Go. DJ Boys and Girls Festival 2.0, un evento que promueve la igualdad entre chicos y chicas en el mundo de las mezclas. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colaboran Terraza Bambú y MM Danza. Produce.medio. Pues aquí nos encontramos en una nueva jornada de DJ's Boys and Girls Festival. La verdad que nosotros encantadísimos de poder llegar a ustedes a través de como lo estamos haciendo ahora, de manera digital, que nos estamos adaptando a todo lo que está ocurriendo. Como saben, DJ's Boys and Girls Festival, pues tenemos varias jornadas en donde tenemos iniciación al mundo de los DJ, en donde van a poder aprender también cómo empezar todos esos tips que te tienen que enseñar para meterte en el mundo de las mezclas, que es un mundo apasionante, un mundo fantástico, sobre todo visto de esta perspectiva positiva. Tendremos también el taller de marca personal para que te puedas promocionar a través de las redes sociales, porque ahora es tan importante, sobre todo en la época en la que nos encontramos, estar activos en las redes sociales y saber y ser muy conscientes de lo que tienes que hacer para que todo funcione. Y también, evidentemente, ese taller de radiofórmula que tenemos, porque el mundo de la radio ya sabes que aquí a nosotros nos apasiona, nos encanta y queremos fomentarlo. Sobre todo desde el punto de vista de la igualdad, la equidad, las mismas oportunidades para todos y todas. Es lo que queremos y es lo que se fomentan DJ's Boys and Girls. Y ahora tenemos una tertulia, vamos a tener una tertulia muy, pero que muy interesante, porque me encuentro ahora mismo, saludamos a Moisés García de Diversas. ¿Qué tal, Moisés? Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Adán Marrero y Elena Martín de la Asociación Mercedes Machado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Un placer tenerles por aquí. Y vamos a comenzar, vamos a hablar del arte, vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de la importancia de la figura, de los chicos y las chicas y qué diferencias hay. Si lo tienen más difícil las chicas para meterse en el mundo del arte, lo tienen igual, porque hay gente que puede pensar que lo tienen igual. ¿Eso es así la realidad? Bueno, antes que nada, antes de empezar a debatir, antes de empezar también con esta tertulia, comencemos también hablando de Diversas. ¿A qué se dedican? ¿Cómo trabajan desde la asociación? Cuéntanos, Moisés. Bueno, pues Diversas es una asociación LGTBI que se encuentra en la zona norte de Tenerife, actuando prácticamente en esta zona de la isla. Y lo que básicamente se dedica es al asesoramiento, al acompañamiento de toda la comunidad LGTBI, no solamente a las personas que pertenecemos a ella, sino también a las que estamos afuera. A las familias, a cualquier persona que se interese por conocer la diversidad poblacional de la que se compone nuestra sociedad. Y aparte tenemos muchos proyectos que van desde los sanitarios, como las pruebas rápidas del VIH o de CICIL, que es justo ahora tenemos una campaña publicitaria sobre el VIH. Y también de acompañamiento psicológico para personas trans, para personas de propio colectivo y muchas otras cosas más, como la formación, como la reunión para conocernos, para hacer comunidad. Y un poco para encontrarnos visibilizados y representados dentro de la zona norte, que muchas veces nos encontramos fuera por la zona metropolitana y se nos dificulta el acceso a otras cosas, como pueden ser formaciones y demás. Pues muchísimas gracias, qué bonita labor. Vamos a ver también, nos hablen Elena y Adán, sobre Mercedes Machado. ¿A qué se dedica la asociación? Bueno, la asociación se llama Para el Desarrollo Integral de las Mujeres. Y un desarrollo integral implica también la perspectiva social, no solo la física, sino la psíquica y la social. Y pues estamos ubicados en un barrio bastante deprimido, en el que hay muchísimas mujeres solas y se trata de llegar a ellas principalmente, a estas personas que están un poco en riesgo de exclusión social, ayudarles siempre a las personas víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales, hacer programas educativos, siempre para que la mujer se empodere dentro del contexto social. La verdad que labores vitales, buenísimas las labores de la asociación. Muchísimas gracias por ese trabajo que realizan, tanto Moisés como Elena Adán. Siempre, yo no me canso de dar las gracias a la gente que está ahí día a día y trabajando por el bien de los demás, que es precioso. Vamos al tema, vamos a hablar del tema, vamos a hablar del arte. Justo antes de empezar, junto a que conectáramos ahora mismo, estábamos hablando de si los chicos y las chicas lo tienen igual a la hora de meterse en el mundo del arte. ¿Tienen las mismas oportunidades o ven ustedes que hay trabas y hay distinciones? Que yo ya más o menos sé la respuesta, evidentemente, y creo que todo con un poquito de conciencia sabe lo que ocurre, ¿no? Pero vamos a meternos en ese tema. Si quieres empezamos contigo, Moisés. ¿Cómo ves la situación en el mundo del arte, en el mundo de los DJs, para que triunfe un chico o para que triunfe una chica? Bueno, yo creo que tanto el mundo de los DJs, de la música, como el mundo del arte en general, se mueve de la misma forma, ¿no? Y de la misma forma sexista y machista. Y es que la mujer es una figura que está sexualizada, hipersexualizada, ¿no? Y que se acude a ella como recurso visual y no profesional, ¿no? Se elimina esa parte humana, que es la persona, y nos centramos en ese objeto que puede representar por nuestra cultura que tenemos, ¿no? Nuestra cultura machista. Pero por otra parte, hace que también hace que los chicos, entendiendo, ¿no? Como esta parte, ya andando más en conceptos LGTB de binarismo, de hombre y mujer, que los chicos tengan esa opción de acceder al mundo del arte de una manera mucho más fácil y rápida, porque pues cuentan con esos privilegios que la sociedad ha dado, ¿no? Y que nuestra cultura también ha dado. Entonces hace que no solamente en el mundo del DJ, sino en cualquier ámbito artístico, las mujeres se encuentren con mayores obstáculos por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y ya no hablemos de las mujeres trans, por ejemplo. Esto hace que te plantees, ¿no? En que ese arte que siempre se ha movido la libertad de expresión, que siempre ha movido la igualdad, el feminismo por encima de todo, al final estamos cayendo en el mismo sistema heteropartidario y machista, que es prevalecer por encima del hombre de la mujer por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Y esto es una desigualdad muy grande y por la que hay que seguir luchando y por la que no se puede dejar atrás ni dejar que discursos sigan por ese camino. ¿Cómo lo verán ustedes? ¿Alan, Helena? Pues, sí, o sea, recalcando un poco lo que ha dicho él, sobre todo en la industria musical, ¿no? Y en el mundo de la noche, que el DJ, pues sí es verdad que siempre se le da más facilidad a los hombres. Sobre todo porque nos han criado, esta cultura o esta sociedad nos han criado a que el hombre es una sociedad patriarcal, por lo tanto el hombre es el que tiene todos los favores, todos los derechos, pero poco a poco yo creo que estamos yendo hacia arriba y superando un poco esa desigualdad entre el hombre y la mujer, pero sí es verdad que todavía falta mucho camino por recorrer para lograrlo al completo. Helena, ¿cómo ves? ¿Qué escollo? ¿Se suele encontrar una mujer a la hora de querer triunfar? ¿Desde que empieza? ¿Desde el momento que le dice a los padres quiero hacer esto? ¿Hasta el momento en el que llega a confiar en una discográfica? ¿O a lo mejor algún productor confía en ella? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué proceso tiene que pasar? ¿Que sea distinto? ¿O qué proceso crees que es el habitual? Sí, o sea, nos encontramos con prejuicios de la gente en general. Entonces, pues estamos en una sociedad muy industrializada en la que la industria de la comunicación pues nos vende una mujer sexualizada, como ha dicho el compañero, y eso es lo que la gente entiende. Entonces, pues quieras o no, ese es el inconsciente colectivo de la gente. Entonces, una mujer se encuentra siempre en ese contexto. Por ejemplo, pues tiene que mostrar una imagen sexualizada para que sea normal, si no, pues enseguida la gente, pues qué cosa más rara, y bueno, lo que está sucediendo con esta generación es muy triste, ¿no? Como, por ejemplo, pues géneros como el reggaetón no han tenido ningún tipo de control en cuanto a las letras que muchas veces los chicos son los que más acceden a ese mundo y hay letras totalmente, totalmente distorsionantes de la realidad interior de las personas, tanto hombres como mujeres, como transexuales, como personas que somos, ¿no? O sea, es totalmente denigrante, como sin ningún filtro, pues llegan adolescentes, prototipos de género totalmente empoderando a la figura del macho con control sobre la mujer, con capacidad para decir si su físico es lo que importa, sin ningún tipo de respuesta, ¿no? Por parte de las mujeres, ni de las chicas, ni nadie. Ahí estamos en un momento bastante crítico porque, pues la violencia de género, por supuesto, no tiene que ver ni con el estrato social, ni con los países, ni con las religiones, o sea, se da en todos los estratos sociales en todos los países, pero en sociedades que se supone que la libertad es un principio, pues estamos permitiendo que vayamos para detrás, a la verdadera prehistoria. ¿Creen que vamos hacia detrás? ¿Que nos ha avanzado? ¿Que a lo mejor estamos mejor hace 10 años que lo que estamos ahora, con respecto a esos conceptos, a esos roles de género? Sí, desde el punto de vista musical, en cuanto al género del reggaetón, desde luego que hemos evolucionado muchísimo en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres como personas, que empezamos en los 70, en los 60, hemos involucionado totalmente. O sea, ahora mismo las adolescentes es que tienen acceso a ideas que son aberrantes, escuchando estas canciones que más que poesía son especies de rimas, que con tal de que rime no importa lo que dice y ni siquiera lo filtran, y yo creo que el artista se tiene que trabajar a sí mismo como persona antes de utilizar los recursos del arte. Claro. Vamos a volver, si quieren, también al mundo de los DJs. Cabeza de cartel, ¿no? Vamos a un festival, vemos cabeza de cartel. Bueno, no me atrevo a decir nunca, pero muy rara vez puede ser una mujer. Y vemos también, vemos todos los artistas y hay pocas mujeres. Esas mujeres que han llegado ahí, ¿lo tienen más difícil, lo han tenido más difícil o han tenido que pasar otro tipo de estereotipos? Tienen que, como decían ustedes, tienen que ser una mujer, no solamente que sea buena DJ, sino que también cumpla unos requisitos físicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Qué podemos hacer para empezar a concienciar y empezar a trabajar y que eso no se dé de esa manera? Yo creo que el principal concepto que tenemos que tener en mente es primero romper con toda esa cultura binarista de hombre y mujer. Yo pienso que lo principal es la persona, la profesionalidad que esta persona tenga, independientemente de lo que sea. Ahora bien, en el momento en el que estamos socialmente, es importante que la figura de la mujer sea presente y protagonista en todo momento. Porque se ha venido machacando durante muchos años y ha estado invisibilizada y sigue estando invisibilizada en cualquier ámbito, y sobre todo en el musical. En el tema de DJ, muy pocos conocemos a mujeres DJ. Muy poco conocemos esa representación, no solamente en carrerías, sino en festivales, en música, hasta en inclusión Spotify. No lo mismo que en reggaetón, que tenemos a las mujeres porque son un aspecto sexual, como venimos hablando hasta ahora, sino que en el mundo de DJ, por ejemplo, en los festivales de verano tan conocidos, a los que Media, Tenarife y toda Canarias ha ido, muy pocas mujeres han estado en cartelería. Y muy pocas mujeres han estado ocupando ese puesto principal, de artista principal del festival. Entonces pienso que lo primeramente importante, primero es partir desde el concepto de base, de que hay que visibilizar y hay que hacerlo desde qué punto de partida. Y de quién puede hablar de esa visibilización. Porque muchas veces pasa que cuando queremos visibilizar, no solamente en el mundo de DJ, sino en cualquier parte, a un sector poblacional, en este caso a las mujeres, lo hace el que no tiene que hacerlo, en este caso a los hombres. Quien tiene que llevar la voz cantante y el discurso. Y esto creo que es principal. Creo que el primer movimiento que tiene que haber para visibilizar a las mujeres en el mundo del DJ y en cualquier ámbito de la música, tienen que ser las mujeres quienes lanzan la voz y quienes hablen. Porque son ellas las que van a decir a qué se están enfrentando y qué dificultades. Tienen que ser ellas las que sean escuchadas, y no nosotros que lo tenemos más fácil. ¿Cómo verán ustedes qué soluciones podemos plantear para empezar a cambiar? Como bien decíamos, hemos visto un programa que no es demasiado alentador, con esos estereotipos más marcados, pensamos que deberíamos ir mejor y hay estereotipos que están incluso más marcados. ¿Qué pasos tenemos que empezar a dar? Pues, o sea, el trabajo del DJ es como otro cualquier trabajo, ¿no? Existe el techo de cristal, que son todos los trabajos que... Y yo creo que lo que se debería hacer es que las dos personas, porque no me gustan las etiquetas, o sea, no voy a decir a los hombres o mujeres, no me gustan, no lo veo bien. Entonces, las dos personas, igual. No le puedes dar una más a otra, y luego subirás a otra. No, las dos iguales y por un mismo camino. O sea, si no, pero ya sea en el ámbito del DJ o en cualquier ámbito. O sea, todos tenemos que ir juntos de la mano para tener un mundo mejor o una sociedad mejor y que no haya ni violencia de género, ni machismo, ni LGTB-fobia, ni nada de nada. O sea, hay que intentar, pues, ya dentro de todas las personas, pues, intentar luchar para que haya esa igualdad. Creo que habría alguna manera de intentar regular los contenidos que consumen los jóvenes, que yo creo que es totalmente imposible hoy en día en Internet, pero creen que hay alguna manera de regular todo esto, de decir, mira, es que, claro, oferta y demanda, si dejamos a la gente que escoja la oferta y la demanda, siempre vamos a estar eternamente con el mismo problema, o piensan que de verdad va a haber un cambio dentro de cada una de las personas que poco a poco va a ir calando dentro esta conciencia que queremos que cale. Bueno, yo creo que es complicado controlar lo que la gente escucha, y lo que la adolescencia escucha hoy en día también, porque tenemos muchas plataformas gratuitas a las que acceder, y escuchar cualquier tipo de género. Creo que más bien tiene que venir por la parte de las personas que se dedican a la música, que la responsabilidad al final, por lo menos principalmente, recae sobre las personas que la hacen, sobre quién hace esas letras. Si estas personas no se interesan por dar una mejor educación, sabiendo toda la difusión que tienen, a nivel, no solamente juvenil, sino a nivel social, pues ya partimos de la base, de que tenemos un problema de que, si esas personas no controlan lo que dicen, y como lo dicen, la juventud no tiene esa capacidad de decisión. Bueno, no es que no la tenga, es que no tienen la conciencia, mejor dicho, de tomar esa decisión de qué escuchar y qué no, porque ahí hablamos de muchos factores, y hablamos de factores de la juventud, que como todos queremos encajar, y no te vas a poner a escuchar a un artista que no sé cuánto, por el que dirá, que trabajamos mucho con esa base, y es un peligro. Entonces, quizás sea el momento de replantearse qué queremos contar y cómo lo hacemos, porque eso es súper importante, y el peligro que tiene, el cómo lo hacemos. ¿Y qué le dirían ahora, ya para ir cerrando, qué le dirían a alguien que quiere empezar, que quiere empezar en esto, que quiere empezar en el mundo del arte, pues ya sea como estamos hablando del mundo de los DJ, el mundo de la noche, que creen que sería un buen consejo para decir, mira, vete por este caminito que es bueno. Sí, yo tengo una hija, tiene 25 años, tiene un amigo que es famoso, hace canciones y, bueno, mi hija, pues muchas veces se enreda en las redes sociales porque no hay un consenso de lo que es la igualdad, no hay un consenso, y eso es por lo que deberíamos empezar, en ponernos de acuerdo, de decir, esto no es un juego, esto es algo que se ha trabajado a lo largo de la historia, ya sabemos que en la historia las mujeres han sido invisibilizadas, y ya está bien, de estar jugando con que esto es o no es, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo en que el machismo es machismo y que no tiene nada que ver con el feminismo, que simplemente, pues el respeto a la mujer como tal no es un antagonismo, es una consecuencia de un patriarcado que viene desde hace dos mil años, sobre todo por la religión, y que considera a la mujer como algo inferior, como es, pues, ahí está el mito de Adán y Eva, que la mujer fue la culpable de la enfermedad y la muerte en el planeta, y esas cositas, pues, han sido las que han ido mellando la cultura en la que vivimos, en la que el hombre se considera superior a la mujer, es que la Biblia mismo lo dice, entonces, pues, pienso que es algo que no deberíamos de estar para adelante, para atrás, sino ponernos de acuerdo en que la perspectiva de un artista tiene que ser llegar al alma de las personas, llegar al corazón de la gente, y el arte es un poder, es un instrumento, es un lenguaje que tiene mucha capacidad de llegar a las emociones, entonces, es como si fuera una pistola que uno está usando y que tiene que saber que tiene que tener un montón de autocontrol para usar ese instrumento de poder, entonces, a una persona que está empezando, pues, yo le diría que no tenga miedo de enfrentarse a estos estereotipos y que, si da un mensaje de igualdad, que no lo cambie, aunque le vengan encima, y que no se adapte, ¿no?, a lo que viene ya dado, sino que busque nuevos caminos, ¿por qué no? Perfecto, ¿cómo lo ves? Moisés. Yo estoy súper de acuerdo con la compañera, creo que hay que ser rebelde en esta sociedad, hay que marcar la nota y hay que tirar para adelante, y sobre todo tirar para adelante siendo conscientes y luchando por lo que uno quiere, y creo que el feminismo debe ser norma para toda la sociedad, en buscar la igualdad social, pero ya te digo, me reitero lo mismo de que tienen que ser las mujeres quienes alcen la voz y quienes lleven la voz cantante, pero por ese punto de partida que no estamos, que estamos en el punto de partida y que están invisibilizadas, entonces para visibilizarse tienen que ser ellas que les hablen, ahora mismo solamente tenemos una mujer entre nosotros y es un problema, porque son ellas las que tienen que hablar sobre lo que hay que hablar y sobre lo que ellas quieren, y creo que sí que es momento de ser valiente y tirar para adelante y hacer lo que uno quiere hacer sin tener que llevarse por nadie. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, Moisés García de Diversas, Adán Marrero, Elena Martín de Mercedes Machado, gracias por esta tertulia, por estos momentitos, por este conocimiento también que hemos compartido y nosotros aquí les invitamos a todos ustedes también que si nos están viendo en DJ's Boys and Girls Festival pueden consultarlo todo a través de la página web, entran en www.dj.boysandgirlfestival, así de sencillo, ahí tienen todas las jornadas y aparte también lo pueden compartir a través de las redes sociales con Marcha Go. Pues nada, hasta la siguiente jornada. Gracias. DJ's Boys and Girls Festival celebra una nueva edición en Santa Cruz de Tenerife. Conéctate a nuestras redes para que puedas disfrutar de talleres de iniciación al DJ, de radio fórmula musical, marca personal para DJs, exhibiciones de baile y mucho más. Los días 2021, 22 y 23 de diciembre entra en Facebook y GTV y YouTube de Marcha Go. DJ Boys and Girls Festival 2.0 Un evento que promueve la igualdad entre chicos y chicas en el mundo de las mezclas. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colaboran Terraza Bambú y MM Danza. Produce Punto Medio. Impro luck from all their way at the end, Un evento que promueve el futuro los días yOH con actriz o como la de un bee y Walter. Gracias.